Frenadeso Noticias En el día de hoy iniciamos esta protesta para denunciar a la faz del país los despidos masivos por parte de esta empresa disfrazados de mutuo acuerdo Los trabajadores de esta empresa tenemos alrededor de un año de estar negociando, conversando con la administración de esta empresa para el efecto de que se haga justicia con aquellos trabajadores que tienen más de 10, 15 y hasta 20 años y hay trabajadores que laboran en áreas lejanas de la ciudad y que realizan una labor importante en esta empresa El acuerdo era de que ella iba a hacer un plan de incentivo para el efecto de que se hiciera justicia con ese tipo de trabajadores Sin embargo, hasta la fecha de hoy lo que hemos recibido por parte de esta empresa son los llamados mutuo acuerdo que son más que nada despidos masivos en contra de los trabajadores por exigir su derecho y que se le haga justicia Sin embargo, esta empresa solamente se reúne con la dirigencia amarilla haciendo acuerdos al mar del resto de los trabajadores Esta empresa viene negociando convenios colectivos amarillos los cuales vienen arrobando un resultado de 3 centavos cada 4 años y el próximo año estaremos entrando a negociar a partir del 15 de enero El nuevo convenio colectivo en el cual nosotros como sindicato Citraconsan estamos invitando a los trabajadores para que estos trabajadores se sumen a nuestra propuesta y de esta forma poder negociar un convenio colectivo que responda a los derechos y a los intereses de los trabajadores para que se haga justicia a los trabajadores Toda vez que como todo el mundo sabe, el alto costo de vida viene golpeando a la clase trabajadora y estos tipos de aumentos que viene negociando esta empresa con la dirigencia amarilla no responde ni cubre las necesidades básicas de los trabajadores Sin embargo, hasta la fecha de hoy vuelvo y reitero, la empresa ha negado reunirse o darnos una respuesta concreta para efecto de que los trabajadores se sientan satisfechos Aquí estamos en el día de hoy haciendo esa denuncia y esperando que la empresa se ponga la mano en el corazón, no tanto en el corazón, sino que haga justicia como lo señala la ley, como lo señala por ejemplo el artículo 137 del Código de Trabajo que obliga a las empresas a que se les dé aumento a los trabajadores por su antigüedad, destreza y donidad Y lo más lamentable es que estos despidos se han dado en víspera de la fiesta de fin de año en donde la mayoría de todos estos trabajadores son cabezas de familia Son trabajadores que ahora tendrán que ver cómo hacen para sobrevivir y para poder ofrecerle a sus hijos una fiesta, una navidad digna Sin embargo, vemos que en la puerta de esta empresa se dice que se contrata personal nuevo Pero por otro lado, se despiden los trabajadores y todo por el hecho de que los trabajadores exigieron mejores condiciones de trabajo entre ellas, un aumento de salario Sin lucha, no hay victoria Sin lucha, no hay victoria La pelea es peleándose La pelea es peleándose Frenadeso Noticias La pelea es peleándose Frenadeso Noticias